¡Hola, hola preciosas amigas! Bienvenidas a mi canal Silvia del Hogar. Muchas gracias por estar aquí viendo este video. En este video vamos a estar decorando esta sala familiar donde vemos televisión o películas aquí con mi familia. A esta le llamamos pues la sala familiar. Vamos a estar haciendo una decoración otoñal acogedora o cozy, algo que se sienta súper relajante, acogedor, que ya se está llegando esos tiempos de frío, que amanece nublado, ya la temperatura bajó muchísimo, hasta está lloviendo y bueno ya se llegó el tiempo de prender la chimenea. Si es que ustedes tienen chimenea, si no pues con velitas pueden hacer su hogar más acogedor. Me encantó esta pantalla de fondo que puse, me relajó muchísimo y súper súper feliz porque ya está aquí el otoño, hermosas. De verdad que el otoño me encanta, siempre me ha gustado muchísimo y aquí donde vivo la verdad es que los árboles cambian de color, se ponen tan hermosos y me gusta mucho. Bueno les cuento que esta sala estamos pensando pintarla, espero que pronto porque ya no nos gustan los colores que tenemos en las paredes, entonces quédense aquí. Si no se han suscrito los invito a que se suscriban para que nunca se pierdan mis videos y a mis amigas que siempre vienen a verme y a comentarme se los agradezco muchísimo. Esta sala pues como pueden ver es muy diferente pero nos gusta mucho. Yo sé que el color a lo mejor está un poco oscuro pero de verdad que esta sala todavía me gusta muchísimo, está súper cómoda y me encanta que es eléctrica con un solo botón pues podemos levantar los pies del sillón y estamos súper cómodos y relajados aquí. Solo que de verdad si espero pronto pintarla, pintar las paredes, pintar la chimenea y se va a ver muy diferente pero por lo pronto vamos a trabajar con lo que tenemos y vamos a dejar esta área súper linda y acogedora. Así es de que por favor les pido que me dejen una manita arriba, se suscriban y vamos a comenzar. Para esta decoración voy a estar usando estas velas que son flameless, o sea son velas falsas. Fue un regalo para mi cumpleaños, me las regaló mi esposo, son de Hobby Lobby y estaban al 50% de descuento cuando las compró. Vamos a sacarlas de la caja porque las voy a estar usando para esta decoración. Son de pilas y también tienen control remoto entonces necesito ponerle todas las pilas y ya con un solo botón las puedes prender o apagar, no necesitas estar moviendo los botoncitos. Y me di cuenta que estas velas son delicadas porque no son de plástico, son de cera de verdad, entonces si se te caen se pueden romper, si le das un golpe fuerte la puedes romper también, son delicadas. No sé si se aprecia en cámara pero son de cera por fuera como si fuera una vela de verdad y por dentro pues si son de plástico. La verdad es que me gustaron mucho gracias a mi esposo que me las regaló por mi cumpleaños y aquí les muestro cómo con un solo botón puedes prenderlas y apagarlas. ¡Qué lindas! Me gustaron, se van a ver preciosas. Y bueno aquí les muestro la mayoría de la decoración que voy a estar usando para este video. Todo esto ustedes ya saben de dónde es porque ya se los mostré en videos anteriores. Si son nuevos por aquí les pido que regresen a ver mis videos anteriores, ahí se van a dar cuenta de dónde es toda esta decoración. Pero así como les dije de las velas, les voy a estar diciendo porque creo que sí tengo dos cositas nuevas que ustedes no saben de dónde son porque no se las he mostrado antes, entonces sería lo único preciosas. Las dejo, disfruten mucho este video, pónganse cómodas porque el video está poquito largo pero de verdad que me encantó cómo quedó mi sala. ¡Gracias! 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 pero aquí va perfecto al lado de la chimenea. Para que mi hogar quede aún más acogedor voy a poner estas dos linternas o lanterns que son de Target y van a ver qué hermosas se ven con las velas que me regalaron, se ve precioso. Ahorita al final del video voy a estar prendiendo la chimenea y se ve hermoso. Les hice unas tomas en la noche, preciosa es la razón por la que no prendí la chimenea todo el video, es porque hay incendios, por aquí está lleno de humo, entonces ya el olor a humo era bastante y no quise yo prender la chimenea todo el video. Aparte de que en el día no se aprecia mucho, pero yo les hice unas tomas ya casi cuando estaba oscureciendo y se ve súper lindo, súper acogedor, me encantó. Preciosas, hay varias cosas que ustedes pueden hacer para poner su hogar o su sala más acogedora, por ejemplo pueden poner velas, si no tienen una chimenea pueden poner velas, pueden poner lámparas, las cobijitas, los cojines, todo eso hace su hogar más acogedor y yo sé que algunas personas no tienen otoño o invierno, que hace calor todo el año, pero la mayoría de nosotros sí tenemos invierno o otoño y podemos hacer nuestro hogar más acogedor. Sé que a todos nos gusta de vez en cuando sentarnos en el sillón, ver la tele con la familia, estar platicando y esas son cositas que pueden hacer tu hogar más acogedor, puedes relajar más por las tardes, prendiendo velitas, la chimenea, la cobijita y al lado, porque ya las tardes, noches son muy frías. Nada más son ideas, recuerden. Espero que les esté gustando este video y no olviden esas manitas arriba. Aquí les muestro cómo este sillón con solo un botón lo podemos subir y bajar y también podemos mover el respaldo, entonces por eso nos gusta tanto esta sala y no creo que la esté cambiando pronto, pero cuando pintemos las paredes yo sé que se va a ver bien diferente. Estos cojines a cuadros que ustedes ven aquí no se los había mostrado, son de Amazon. Estuve agarrando un paquete de cuatro, entonces les voy a estar haciendo otro video en la otra sala porque ya también puse y se ven hermosos, me encantaron. De muy buena calidad, por cierto, si puedo les dejo el enlace en la caja de información. Me gustó mucho cómo se ven. Como ven, estoy decorando aquí con los colores tradicionales que me gustan mucho y estuve metiendo cobijitas y cojines más claros, más neutrales para que no se vea mi sala ya de por sí más oscura. Entonces ese es un consejo que les doy, si su sala es oscura, negra, café como esta, métanle cobijitas y cojines blancos o más claros, neutrales, para que resalten porque los colores oscuros pues solo hacen que se oscurezca más todo el ambiente. Esta calabacita es de Rose y me gustó mucho, es nueva también, no se las había mostrado antes solo para que sepan de dónde es. Gracias. Gracias. Ya hacía mucho no usaba esta jarrita que es de Target por si ya se les había olvidado, que la teníamos, es de Target, solo que estaba guardadita y ya no la había sacado y me acordé de ella, fue perfecta aquí para estas flores que se ven preciosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermosas, espero que estén disfrutando de este video, espero que estén viendo el video completo. Si llegaron hasta esta parte del video les pido que me dejen un comentario con las hojitas, los emojis de las hojitas de otoño, esas ya ven que hay dos, una es de maple y otras dos hojitas. Déjenme un lindo comentario aquí abajo y incluyan esas dos hojitas, se los agradecería mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preciosas amigas, espero que hayan disfrutado mucho este video, espero que me dejen una manita arriba, que se suscriban si no se han suscrito, cuéntenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó de este video, también cuéntenme si ustedes ya decoraron su casa, su sala, su cocina, qué colores usaron y cuáles son sus tradiciones para el otoño. Como yo les comenté en un video anterior, en mi hogar, desde que era niña comíamos mucho la calabaza con camote, canela y leche y sabe delicioso, si no lo han probado se los recomiendo. Espero muy pronto traerles la receta de eso que les estoy diciendo en un video. Las quiero muchísimo, les mando besos, abrazos, bendiciones y nos vemos pronto en un próximo video. Adiós! 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 Adiós!